Hola y bienvenido, espero que estés muy bien. Hoy vengo a preguntarte acerca de cómo organizas tus proyectos cuando estás trabajando en Laravel, sobre todo a nivel de controladores y rutas. Cómo llevas la organización en proyectos pequeños, medianos y grandes. No estamos hablando de DDD ni nada parecido, ningún tipo de arquitectura, simplemente cómo llevas a cabo una organización de controladores y de rutas cuando estás desarrollando tus aplicaciones normalmente en Laravel. También me gustaría saber qué nivel consideras que tienes, si te consideras un programador junior, middle o senior y los motivos de ello también. Todo esto si quieres déjame un comentario porque yo voy a leer todos los comentarios intentando entender cómo trabajáis, cómo gestionáis los proyectos y cómo lleváis a cabo la organización de vuestras aplicaciones para ver diferentes puntos de vista. Al final es como todos aprendemos, viendo otras opciones, muchas veces vemos opciones que nos gustan más o menos, sepamos más o sepamos menos, podemos aprender siempre cosas nuevas. Dicho esto, yo te voy a proponer hoy dos opciones para organizar los controladores y las rutas cuando estamos trabajando en Laravel. Y todo depende del alcance del proyecto, de si va a ser un proyecto pequeñito o mediano, que no va a hacer falta escalar, simplemente es una aplicación que hacemos y la dejamos ahí, o si va a ser un proyecto que va a necesitar escalar, que va a necesitar ir creciendo durante el tiempo. Entonces ahí vamos a ver otra forma de organizar para tener una mejor organización de archivos, directorios, etc. Y luego me gustaría que me dijeras qué te parecen las dos formas de organizar. La primera va a ser muy sencilla, la siguiente va a ser un poco más compleja y quiero saber tu opinión. Así que vamos a ver el primer caso, que sería un caso muy típico y muy básico. Para ello nos vamos a basar en que tenemos que desarrollar, por ejemplo, un sistema de ticket. Y fíjate, en el directorio PlaneControllers he creado un montón de controladores y el primero de todos sería el TicketController, que sería el controlador que tiene que gestionar la lógica de los tickets. El punto medio entre el modelo, las vistas o lo que sea, para poder gestionar toda la lógica de los tickets. Luego, a partir de este controlador tenemos, por ejemplo, el TicketAuditController, el TicketCategoryController, el TicketCommandController. Y luego dentro del TicketCommandController tenemos TicketCommandTagController, porque, claro, los comentarios pueden tener etiquetas. Y así vamos creando niveles diferentes de lo que son los tickets. TicketPriority, TicketSetting y TicketStatus. Puedes ver que tenemos un montón de controladores, todos al mismo nivel del proyecto, y esto puede funcionar bien si no tenemos muchos recursos, muchos dominios, muchos modelos que gestionar de esta forma. Pero, claro, si necesitamos gestionar un montón de controladores de esta forma, imagínate que tenemos 200 controladores, al final ya buscar un controlador al mismo nivel puede ser muy complejo. Muy complejo de encontrar, muy complejo de gestionar y muy fácil de equivocarse al momento de gestionar cualquier información. Bien, para gestionar estos controladores, las rutas, he creado aquí el archivo PlainWeb, que sería este de aquí, y las rutas serían muy sencillas. Simplemente sería un tipo de rutas así, donde tenemos una ruta resource para tickets, con el TicketController en la raíz. Fíjate que utilizamos la clase de TicketController, TicketController.clash, así que no hacemos uso de strings, sino del nombre de la clase a través de la clase. Y luego creamos un grupo para los tickets, con el prefijo tickets y con el alias tickets. Y así todos van a tener tickets.loque sea. Y fíjate que tenemos Audits, Categories, Priorities, Settings, Statuses, Comments y Tags. Así que esta sería una estructura muy básica para llevar a cabo la organización de un proyecto y en muchas ocasiones podría funcionar. Bien, fíjate que aquí estoy haciendo el Use de todos los controladores que están dentro del namespace, app, HTTP, PlainControllers, y aquí tendríamos todos los controladores. Pues esta sería la primera opción. Y está bien, seguramente puede funcionar en muchos casos, pero si tenemos un modelo de datos más complejo de lo que estamos viendo, seguramente vamos a tener problemas para gestionar todo esto porque al momento que tengamos muchos archivos puede convertirse en algo realmente complejo. Ahora vamos a ir a ver la otra opción que yo te propongo, que sería dentro de Controllers tendríamos el controlador TicketController en la raíz, porque es un controlador raíz realmente, no tiene ninguna dependencia a partir de este, el TicketController no tiene ninguna dependencia, entonces sería un controlador root, le podemos llamar, y sería el TicketController que no tiene absolutamente nada. Y luego aquí dentro tendríamos todo lo demás. Dentro del directorio Ticket tendríamos AuditController, CategoryController, CommentController, PriorityController, SettingController y StatusController. Y luego tendríamos la carpeta Comment, que fíjate que siempre el que es raíz lo dejamos fuera, y si tenemos que crear directorio lo creamos. Esto lo hacemos con TicketController, DirectorioTicket, y con CommentController, DirectorioComment, porque tenemos aquí un controlador tag, y todo lo vamos organizando a través de carpetas y de namespaces. Así que esta sería otra opción de gestionar estos controladores. Y para gestionar estos controladores, en lugar de hacer uso de las rutas como hemos dicho anteriormente, te propongo otra forma. Si vamos al directorio web, vamos a ver que... Al directorio web, no. Al directorio web, sí, perdona. Fíjate que te propongo otra forma. Seguimos trabajando de una forma parecida, pero ahora ya no utilizamos los nombres de las clases, sino que utilizamos directamente TicketController o lo que sea. Fíjate que este controlador está mapeado, y este controlador está mapeado, porque yo anteriormente, en el directorio Providers, esto es necesario hacerlo, en el RoadServiceProviders le he dicho que al RoadMindLwareWeb, es decir, a las rutas que tenemos en el directorio web.php, vamos a querer aplicarle el namespace que tenemos aquí arriba, que sería app HTTPControllers. De esta forma podemos trabajar con los controladores de esta forma. TicketController en lugar de utilizar todo el namespace, etc. Y lo que te propongo es RoadResource, Tickets, TicketController, un string, Names, Ticket. Bien, estos serían los nombres, aquí tendríamos pues Ticket.loque sea, y sería siempre Ticket. Y luego aquí haríamos algo parecido anteriormente, lo único que ahora definimos es el namespace, en este punto. Y el namespace va a ser Ticket. Le damos al ale a Tickets, y aquí definimos todos los resources. LauditController, CategoryController, PriorityController, SettingController, StatusController y CommonController. Y luego, si necesitamos más niveles, lo que vamos a hacer es ir añadiendo un prefijo, comments, namespace, comment, porque estamos en el namespace comment, le decimos que va a ser el alias comments punto, y aquí tendríamos el TagController. Fíjate que todos los controladores están mapeados correctamente con la configuración que estamos haciendo, y esta sería una opción seguramente más avanzada para proyectos que sí que deban escalar y que debamos gestionar a lo largo del tiempo. Además, fíjate que aquí no tenemos que importar tampoco nada, así que eso también es otra ventaja, no tenemos que estar importando a todos los controladores, y nos ahorramos también bastante código al momento de estar escribiendo nuestros controladores, rutas, etc. A mí, personalmente, esta segunda forma me gusta bastante, pero al principio puede ser un poco liosa, un poco compleja, pero una vez te haces, si vemos la estructura que tenemos en nuestro directorio HTTP Controllers, veremos que tenemos exactamente lo mismo que podemos tener en el sistema de rutas. Tenemos el TicketController que tenemos aquí, luego tenemos un namespace que es Ticket, abrimos el directorio Ticket, y aquí podemos ver que tenemos Audit, Category, Priority, Setting, Status y Comment, y los tenemos todos aquí, son todos estos controladores que tenemos aquí. Y luego tenemos otro namespace que podemos ver que tiene simplemente el TagController, y si abrimos el namespace Comment, el directorio Comment, que tenemos justamente aquí, aparece el TagController que es justamente el que tenemos así, aquí, ¿bien? Así que esta es mi forma de gestionar los controladores cuando estoy desarrollando aplicaciones que necesitan escalar, y vuelvo a decir, esto es sin aplicar DDD ni nada parecido, porque si vamos a desarrollar basados en el dominio de nuestra aplicación, entonces seguramente podríamos hacer algo a lo que hacemos en la plataforma, donde tenemos dos cursos, uno de arquitectura hexagonal y otro de DDD, mucho más básico, pero muy complejo, donde vemos cómo gestionar una aplicación basada en diferentes arquitecturas. La primera, utilizando arquitectura hexagonal, que como ya sabemos, tenemos tres capas, infraestructura, aplicación y dominio, y vamos dejando, pues en infraestructura vamos dejando controladores, en aplicación vamos a dejar casos de uso, y en dominio vamos a dejar, pues toda la lógica de nuestro negocio, ¿bien? Y luego tenemos el otro curso, que es el último que hemos publicado, que se terminó de publicar ayer, que lo tenemos aquí, y sería esta, arquitectura avanzada en Laravel con DDD, y aquí trabajamos con otra cosa que es súper interesante, que nos basamos sobre todo en unas cuantas premisas. La primera premisa es independencias externas o las mínimas. Desarrollar proyectos escalables muchas veces significa no instalar paquetes a doquier, porque si no, con eso lo que vamos a tener son muchos problemas a la hora de actualizar nuestros proyectos, y estamos acoplándonos directamente a dependencias externas que nosotros no sabemos ni conocemos, y eso puede ser un problema a la larga. DDD, desarrollo, diseño guiado por el dominio, Domain Driven Design, y este enfoque de desarrollo, pues es el que utilizamos en este curso, donde vemos temas muy avanzados. Luego, cambiamos la forma de escribir códigos Laravel. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el modelo, con el controlador, con las rutas, con las vistas, etcétera. En este curso, aunque no sea lo más importante, trabajamos con Inertia, y lo que hacemos es trabajar con modelos de vista, modelos de vista y acciones. Y esto lo que nos permite es crear abstracciones sencillas, pero muy potentes, y a través de una pequeña arquitectura podemos crear aplicaciones realmente escalables. Siempre vamos a escribir el código de la misma forma y conseguimos unos proyectos muy sorprendentes y muy bien organizados. Bien, así que esta sería otra forma de trabajar. Aquí vemos cómo trabajar con filtros, el concepto Shared, que lo vemos también en el curso de arquitectura hexagonal. Y bueno, estos enlaces te los dejaré al final del vídeo por si te interesa ver más información acerca del curso de arquitectura hexagonal y también acerca del curso de aplicaciones escalables con DDD que tenemos aquí. Bien, así que nada, espero que te haya gustado este pequeño resumen, esta pequeña explicación y mi pequeña y humilde opinión acerca de cómo organizar controladores y rutas en Laravel dependiendo del tipo de proyecto y fuera de DDD siempre. Y espero que me dejes un comentario para que me digas si te gusta más la primera opción, controladores planos, todos al mismo nivel, el motivo de por qué, si eres tan amable, el nivel que tienes y el tiempo que llevas desarrollando software. Y luego también la segunda opción que te parece, es decir, organizar los controladores basados en namespaces y todo que haga match con las rutas que vamos a estar desarrollando más adelante y sin utilizar el use de cada controlador sino que simplemente utilizando los strings o si te gusta un merge de todo y decir, pues me gusta esta parte de aquí, esta parte de aquí, lo que sea. Bien, así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado este rápido y corto vídeo y nos vemos en otros vídeos del canal. Un saludo.